El cálido aroma del pan Pues jubílate, seguro que tienes algo en mente No Y tú te empeñaste en entender cuál era aquel quinto sabor Y jamás lo conseguí Umami Papá se ha alargado Se ha ido sin decir nada Está en Japón ¿En Japón? El próximo tren sale mañana por la mañana Madre mía Es como un ataúd He venido a descubrir el secreto del Umami ¿Es una broma? Hay que encontrarle Si le pasa algo nos arrepentiremos toda la vida ¿Lo nota? Será un gran honor para mí acompañarle durante su búsqueda Está más guapo así, ¿verdad? Estáis como una cabra Ojalá fuera un poco más joven Ha, 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 ha Pasa, idiota ¿No? El titular del reach